Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren y en todo trino cantaré tu nombre para que no me olvides Y al contemplar llorando las estrellas se te llena el alma de imposibles Es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul las envíes Y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides Y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides Yo me pondré a vivir en cada rosa y en cada lirio que tus ojos miren Y en todo trino cantaré tu nombre para que no me olvides Si al contemplar llorando las estrellas se te llena el alma de imposibles Es que mi soledad viene a besarte para que no me olvides Yo pintaré de rosa el horizonte y pintaré de azul las envíes Y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides Y doraré de luna tus cabellos para que no me olvides Yo pintaré de luna tus cabellos para que no me olvides Yo pintaré de luna tus cabellos para que no me olvides 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 No me olvides No me olvides